...y su personal ha dotado de un libro, El Poder de la Esperanza, Cómo derrotar la depresión, la ansiedad, la culpa y el estrés. Usted tiene que leerlo. Y ya se divisa la siguiente delegación. Lo es... La Escuela José Dolores Carrizo Pinilla de Ocú. Pues a leerle la reseña histórica. Su directora lo es la profesora Adelaida Rodríguez Mela. En el corregimiento de Ocú Cabecera se encuentra olvidada en la Escuela José Dolores Carrizo de Pinilla, dividida en tres edificios, número uno, número dos, número tres. Nuestra escuela lleva el nombre de José Dolores Carrizo Pinilla en memoria del primer educador que trabajó en nuestro pueblo. La escuela nace el 3 de mayo de 1865. El educador nace el 3 de mayo de 1865 y cuere el 12 de mayo de 1914. La Escuela José Dolores Carrizo Pinilla es una institución educativa de primera categoría, inmersa en la política de la modernización de la calidad de la educación, que oferta programas educativos con enfoques y principios basados en buscar las mejores competencias. ofrece a sus estudiantes diferentes programas, se destaca en deportes, culturas, gimnasia y religiosos. Ya se prepara la delegación de batallón femenino, banda de liras y tambores. Se preparan para hacer el saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...¡Y hits! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!